El amor y sus caprichos Yo te vi cuando llegaste Sonreí cuando me miraste Te invité y me aceptaste La noche entera tú conmigo bailaste No solo fui dulce y gentil Y en tus manos me percibí Que había química entre nosotros Algo extraño que no se describí Estábamos bailando Pero el tiempo se me fue escapando Cuando menos yo esperaba Dijiste me tengo que ir Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con su magia me fue enamorando Ahora si hay vino la he vuelto a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando Si no me encuentro no sé qué voy a hacer Perdido en sus ojos El tiempo se me fue escapando Solo puedo decirles que todavía me estoy enamorando Yo sentí No solo para volverla a encontrar Estábamos bailando Y no me hubiera que ir Pero el tiempo se nos fue escapando Pero el tiempo se nos fue escapando Cuando menos lo esperaba Me dijo que tengo que ir Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con su magia me fue enamorando Ahora si hay vino la he vuelto a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando Si no la encuentro no sé qué voy a hacer Yo la conocí bailando Bailando me enamoré Yo la conocí bailando Con su magia me fue enamorando Ahora si hay vino la he vuelto a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando Cuando su magia me encuentro no sé qué voy a hacer Es lindo ilusionarse Es lindo enamorarse Pero te fuiste y me dejaste solo baby Cuando sonaron esas campanas se acabó el mundo para mí Y yo la conocí bailando Yeah, yeah, bachate